saludos saludos hoy nos encontramos aquí en la tienda de walmart viene a realizar algunas ofertas que nos quedan gratis y con ganancia y otros que nos quedan a un súper precio o que nos quedan completamente gratis así que pues vamos a buscar los productos que vamos a estar llevando por ahí los invito a que se suscriban si no se han suscrito a mi canal que se suscriban activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan algunos de mis vídeos que estaré compartiendo y pues para que les esté notificando youtube así es que pues vamos a buscar los primeros productos así es que son estos están por el precio de la cantidad de dos dólares con cuarenta y siete centavos dos dólares con cuarenta y siete centavos no voy a estar llevando la cantidad de dos porque no hay más ahorita voy a estar buscando más productos y para estos tenemos los siguientes cupones miren aquí está el precio de dos dólares con cuarenta y siete centavos voy a estar agarrando la cantidad de tres aquí ya llevo lo que son estos tres para estos voy a estar utilizando lo que es un cupón que vino en los periódicos de este fin de semana de ahí un producto gratis me voy a estar llevando este y voy a estar utilizando lo que es este cupón este cupón los tenemos disponible en la página de coupons.com este cupón lo podemos imprimir dos veces que yo voy a estar utilizando la cantidad de dos cupones así es que por estos me van a quedar completamente gratis lo que es en la en la tienda de walmart este nos va a aplicar el máximo bueno espero que nos esté aplicando al máximo y nos va a estar dando la ganancia esperemos que así sea así es que pues aquí nos va a descontar tres dólares nos quedan gratis más ganancia ahorita les voy a decir cuánto es la ganancia que nos estaría quedando y si no nos quedan completamente gratis pero ahorita les digo la ganancia que nos quedan de parte de walmart después de estos cupones nos quedaría una ganancia de 1.6 y nos regresan 7 50 así es que nos estarían quedando ganancia de 8 dólares con 56 centavos por lo que son estos productos así es que pues por estos tres nos queda gratis más ganancias y es que pues no se lo estaremos llevando ahora si ustedes no tienen cupones y sólo imprimen dos de estos la aplicación de cupones puntocom nos está reembolsando lo que son tres dólares por lo que es un producto de estos es que pues utilizan dos cupones impresos y les estaría regresando los cupones puntocom la aplicación tres dólares por uno de ellos y es que pues les quedaría mucho mejor la compra así es que pues vamos a ver cómo nos queda esta compra ya que pues bueno yo voy a estar utilizando cupones yo no voy a estar metiendo mi recibo en cupones puntocom así es que pues me quedaría mucho mejor 8 con 56 de ganancia así es que pues se me hace bien esta compra aquí voy a estar agarrando lo que es este producto de este está por el precio de 2 dólares con 98 centavos la aplicación divota al escanearlo me dice que tengo dos reembolsos de 75 centavos que me estaría regresando un dólar con 50 aquí les dejo el reembolso que me aparece a mí al escanearlo y también lo que es en cupones puntocom tenemos un cupón pero lo que yo estoy haciendo es que voy a meter mi recibo en la aplicación de cupones puntocom en la aplicación tenemos un reembolso de un dólares que me regresa un dólar serían 275 aparte shoppix nos está dando 20 puntos al escanearlo y lo que son 150 puntos al meter nuestro recibo así es que éste nos queda gratis más una pequeña ganancia una pequeñísima ganancia de 12 centavos que está súper bien así es que pues también nos lo estaremos llevando este este producto que nos queda gratis más pequeña ganancia así es que llevamos puros productos gratis así es que vamos a buscar el siguiente producto que nos quedarían a buen precio así es que acompáñenme a buscar aquí también tenemos productos gratis lo que son estos estos están por el precio de un dólar con 50 centavos lo que es la aplicación de ibotta nos estará reembolsando lo que son 150 el 100% de lo que es esta compra así es que pues éste nos quedará completamente gratis después del reembolso de ibotta así es que pues aquí está otro producto gratis que podemos estar aprovechando en walmart así es que pues por ahí espero que ustedes ya hayan realizado esta oferta y si no la han realizado pueden realizarla así es que otro producto gratis que nos estaremos llevando aquí no va a estar llevando lo que son estas pastas que se están por el precio de seis dólares con 96 centavos para ésta nos está regresando la aplicación de equipo en punto com la cantidad de tres dólares y lo que es shopkicks al escanearla nos regresa 15 puntos y aparte al comprarla nos regresa 700 puntos al final nos está regresando la cantidad de dos dólares con 86 centavos así es que pues esta pasta nos queda por un dólar con 10 centavos que se me hace súper bien ya que pues nos queda por uno con 10 y pues vamos a llevarnos la también por aquí les voy a estar dejando el reembolso de esta pasta y el reembolso de bota y la aplicación de shopping así es que pues aquí está este producto también que nos queda por un dólar con 10 aquí voy a estar me llevando lo que es esta crema esto está por el precio de tres dólares con 52 centavos lo que es la aplicación de el bota y bota nos está reembolsando lo que son tres dólares con 96 centavos por aquí les voy a dejar el reembolso así es que esta crema esta después del reembolso de y bota y bota nos regresa 3 96 nos queda por gratis más una ganancia de 44 centavos así es que se me hace súper bien otro producto gratis más ganancia así es que si ustedes no tienen las aplicaciones los invito a que bajen estas aplicaciones ya que tenemos muchos productos que nos quedan gratis por medio de las aplicaciones o a un súper precios es que ustedes pueden bajar sus aplicaciones para que puedan aprovechar estas súper súper ofertas es que esto también me la estaré llevando gratis más una pequeña ganancia es que vámonos con esta también tenemos estos productos con el precio de 97 centavos cada uno de ellos por los dos me da un total de un dólar con 94 centavos pero lo que es la aplicación de bota por aquí les voy a dejar el rembolso nos está regresando la cantidad de un dólar con 75 centavos así es que estos nos quedarían por tan sólo 19 centavos así es que pues se me hace buen precio ya que pues estos nos están quedando por 19 centavos los dos así es que pues también me los voy a estar llevando aprovechando esta lo que es ese reembolso para que nos regrese unos 75 así es que también me lo estaré llevando aquí voy a estar aprovechando lo que es este producto por el precio de 3 dólares con 12 centavos así es que me estaré llevando uno de estos ya lo llevo aquí este está por el precio de 3 dólares con 12 centavos esto es lo que vamos a estar pagando en la tienda pero lo que es la aplicación de shopkins shopkins al escanearlo nos regresa 20 puntos y 500 al comprarlo así es que nos estaría regresando regresando la cantidad de 2 dólares con 8 centavos pero lo que es la aplicación de bota y bota nos está regresando aquí lo que es un dólar así es que pues después de ese reembolso estos productos nos quedaría por 4 centavos así que pues también lo estaré aprovechando aquí y pues aquí les voy a estar dejando lo que son los reembolsos de estos productos así es que también me estaré llevando este por 4 centavitos bueno ya estamos en casa ya estuve haciendo mis ofertas yo estuve haciendo esta compra separada ya que estos productos no les estuve mostrando lo que me estuvieron o la oferta que tenemos en estos productos los reembolsos de shopkins check a 51 y la aplicación de swipex así es que ahorita les voy a explicar lo que es esta oferta yo la estuve agarrando junto con las pastas así es que pues ahorita les voy a explicar la oferta de los hacks la oferta de los hacks estos están al precio de 3 dólares con 78 centavos yo estuve agarrando la cantidad de 4 por los 4 me da a pagar 15 con 12 centavos esto es lo que yo estuve pagando por estos 4 yo estuve agarrando lo que son estos aromas lo que es este 2 de esto aroma y lo que es 2 de este así es que por los 4 me da lo que es a pagar 15 con 12 pero lo que es la aplicación de swipex al comprar 2 nos está regresando 4 dólares así es que lo podemos saber hacer dos veces por por mes así es que pues yo estuve realizando dos veces mi oferta me estuvo regresando la cantidad de 8 así es que yo pagué 15 con 12 descontamos 8 de esa aplicación lo que es check out 51 nos está reembolsando lo que son 95 centavos por aquí les voy a estar dejando los reembolsos que tenemos 95 centavos por cada uno de ellos por los 4 me estuvo regresando 4 dólares con 75 centavos y la aplicación de shopkicks la aplicación nos da que al escanear uno de estos nos regresa lo que son 15 kicks y si nosotros lo estamos comprando y metemos nuestro recibo nos está regresando 375 kicks que equivale a un dólar con 56 centavos todos los kicks que nos está regresando así es que vamos a descontar 8 de swipex 475 de check out 51 y de shopkicks 156 estos productos estos cuatro nos están quedando por 87 centavos los cuatro así es que está súper súper bien así es que pues esa compra está perfecta ya que nos están quedando por centavos esta compra la estuve haciendo junto con la pasta colgate así es que pues yo lo que estuve pagando por las pastas colgate y por este por los hacks 22 con 8 pero me estuvieron regresando 20 dólares en las aplicaciones ya que pues ya les dije lo que nos regresa por lo que es esta pasta ya se les estuve explicando así es que pues me estuvo regresando por los cinco productos los cuatro hacks y la pasta colgate me estuvo regresando la cantidad de 20 con 5 lo que son las cuatro aplicaciones así es que pues está súper bien lo que es esta compra así es que al final me quedan estos cuatro con junto con la pasta con dos dólares por tres centavos lo que es esta compra y ahorita les voy a mostrar mi recibo de lo que es la otra compra que estuve realizando así es que aquí están todos los productos que yo estuve agarrando que ya les había mostrado y como ven aquí los productos del airway estos están al precio de dos dólares con 47 centavos los dos cupones que traía impresos de coupons.com me estuvieron descontando tres dólares el máximo del cupón o lo que nos decía el cupón y el cupón que nos decía un producto gratis nos descontó 2 47 así es que yo estuve pagando 12 dólares con 6 centavos pero las aplicaciones me estuvieron regresando lo que fue y bota 17 dólares con 21 centavos por estos productos shop geeks me estuvo regresando 274 por los otros productos que ya les había mostrado y coupons la aplicación de coupons me estuvo regresando un dólar así es que me regresa 20 85 así es que ahorita les voy a mostrar todo toda esta compra que yo estuve obteniendo todos estos productos gratis gratis con una ganancia de 6 76 yo estuve pagando de mi bolsa 34 dólares con 14 centavos pero me estuvieron regresando 40 dólares con 90 centavos así es que esta compra queda gratis más una ganancia de 6 dólares con 76 centavos que se me hace súper bien para lo que son estos productos que estamos obteniendo gratis y con ganancia así es que pues se me hace súper bien ya que pues yo después de los cupones yo estuve pagando 34 con 14 nos quedan gratis y con ganancia después de las aplicaciones si ustedes no tienen las aplicaciones alguna de ellas por aquí les estaré dejando cada una de las aplicaciones el link para que ustedes puedan bajar esas aplicaciones y si quieren y gustan utilizar mi código de referencia pues lo pueden hacer así que pues las invito a que bajen esas aplicaciones ya que pues como ven aquí estuvimos utilizando lo menos cupones posible para hacer nuestras compras así es que espero les guste si les gusta regálenme su like compartan y pues aquí estaré contestando cualquier pregunta que ustedes tengan déjenmela aquí en los comentarios que yo les responderé lo más pronto posible así es que espero les guste y nos vemos en un próximo vídeo adiós